Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos. Ese merengue que están oyendo ahí de cara a él, de cara allí, pues ha roto todos los récords de reproducciones, algo histórico. Desde el tercer siglo no sintonice, ¿pueden entender? Entonces el gran público de las orquestas del siglo pasado, es un público ya mayor, que va a su fiesta, mientras que esos temas como ese, que arrasa, igual que el otro urbano, pues tienen el sonido del siglo XXI. Pero inexplicablemente las orquestas de atrás no han querido incorporarse a este sonido. Sucedió en el pasado también con eso. Ustedes deben recordarlo bien. Sucedió en el pasado con Antonio Morel y con Joseito Mateo. ¿Qué? Y con otros directores de orquesta sucedió eso. Que se quedaron en el siglo de Trujillo. Se quedaron en los años de Trujillo, con el mismo sonido que tenían los Trujillos. ¿Y qué sucedió? Que cuando Yoli Ventura viene con el sonido diferente, para la nueva generación, lo derrumbó a todos. Incluso, Joseito Mateo, ¿tú, llegó a grabar con Yoli Ventura? Y lo levantó. ¿Pueden entender por qué entonces Yoli Ventura fue el líder de esas dos décadas, del 60 al 70? El líder, el absoluto. Por eso es un sonido que él creó. Nuevo. Ah, pero aquí no quieren entender eso. Tiene que ser en los 80. Ustedes deben recordar, porque en los 80 estaba muy reciente. Estábamos chiquitos. Yo estuve muy joven cuando estaba muy joven. ¿Qué? Estaba chiquito, señor. Tú ves que este se pasa. Yo estaba chiquito también. Y yo estaba chiquito. Estaba muy chiquito. ¿Este tipo se pasa? Sí, hermano. En los 80 estaba el mismo sonido del merengue, ¿verdad? Que subió Yoli Ventura a principios de los 60. Pero después llegó un Manuel Tejada ahí, ese cerebro. Y ese genio de la música. Llega y revolucionó toda la vaina. Sí. ¿Eh? Y lanzó un estilo nuevo y un sonido nuevo. Que se está sonando hoy. Sí. ¿Eh? ¿Ustedes no recuerdan a Ale Bueno con esa cuadrilla de él? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y después vino Juan Luis Guerrero y requintó. No me hablo nada de ahí, aparte de ahí, porque esto es otra cosa, históricamente hablado. Pero así son las cosas. Hay gente que discute, que diga, pero eso es un problema del otro, que no es un problema mío. ¿Me entiendes? Ahí el presidente de la república está armando o rearmando un gabinete para la historia. Un gabinete exquisito, un gabinete que todo el mundo va aplaudiendo. Los decretos están saliendo poco a poco, como debe ser. Y vienen en sus redes, en sus redes sociales. Y también después en las redes de los otros. Por ejemplo, Farid Rafur, está por ahí Fautil. Farid Rafur, ahí está. Interior y policía, algunos dirán. Pero interior y policía es una posición que aparentemente no es para Farid. Sí, es para Farid. Sí. El cargo de ministro de interior y policía, recuerden que es un cargo político. Sí. Porque en definitiva la línea de mando la lleva el presidente de la república. Por seguro. Pero mucha gente no entiende eso. No. ¿Eh? Farid es el brazo operativo del presidente de la república. Sí, sí. ¿Pueden entender? Sí. Y tengo la sensación y la seguridad de que va a ser el mejor trabajo que se haya hecho ahí, interior y policía. Bueno. Farid Rafur. Porque esa sí sabe. ¿Vamos a ayudarla? Sí. ¿Eh? ¿Vamos a ayudarla? Sí. Porque tú tienes que ayudarla. Ah, te ayudarla. ¿Ayudarla a qué? Oye, yo necesito tu ayuda. Sí. Sí. Sí, ella necesita de la ayuda. ¿Qué necesita eso? No sabemos, no sabemos si ella necesita la de nosotros. Nosotros la de ella sí. Ah, pero usted es la de ella sí. Eso es, eso es, eso es. Va a ser una gran estrella esa Farid Rafur, una estrella de la política, un astro que va para interior y policía. Ustedes verán que la reorganización policial, la reforma policial va a seguir creciendo como hasta ahora, porque solo un mezquino no reconoce que la inseguridad ha bajado. No. La inseguridad ha bajado y mucho. Sí. ¿Pueden entender? Sí. Por eso casi nadie ya habla de eso. No. Pues sí, también usted el de Chubasques, mi gran amigo de Chubasques, lo mandan para Nueva York. Oh. Está por ahí Faustino. Sí. Chubasque, ahí está. Lo mandaron para Nueva York, para el consulado de Nueva York. Una posición exquisita, una posición excelente porque tiene que ver. Hay gente que cuando piensa en consulado, solo piensa en generación económica. Ajá. Porque este es un payasí, plananero e isleyo. Sí. ¿Pueden entender? Sí. Sí. Y ahí está Chubasque, que va a hacer un excelente trabajo con la comunidad. La comunidad dominicana, porque muchos creen que el consul no hace nada. Pero el consul, sobre todo el general, tiene a toda la comunidad dominicana que esté en su ciudad. Sí. ¿Pueden entender? Muchos pensarán, para los que no lo saben, Chubasque es consul y tiene su inmunidad y todo su fuero en Nueva York. No es oácido, no es oácido, en ningún otro lado, es en Nueva York. La inmunidad se pierde desde que sale de Nueva York. Ok. ¿Pueden entender eso? Sí, sí. Vamos a la pausa. Nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!